Tu vida depende del tiempo que tardes en fumarte de ese cigarrillo. Todo, todo en este mundo es cuestión de tiempo. Somos a él en sí mismos y él nos da la muerte. ¿A qué esperas? Ya sabéis que no se me dan muy bien las despedidas. No me puedo creer que esté pasando. Pero al final me ha tocado a mí. Era cuestión de tiempo, supongo. Poco a poco nos hemos ido quedando solos aquí. Al final llegará el día en que... que no quede nadie. ¡Andra, más o menos, me haces daño! ¡Andra! Oye, loco. ¿Eres tan rápido como dicen? El señor Walter Munch, presidente de la CNN Informativos. 1,4 millones. ¿Sugieres que I.I. y Walter actúan influidos por el dinero? No. Claro que no actúan por el dinero. Trabajan gratis. Y tú eres productor ejecutivo voluntario. La CNN no hace esto, ¿eh? Estás cuestionando nuestra integridad periodística. No. Cuestiono tu oído. Tú oyes razonable injerencia torticera. Yo oigo posible pleito a Voss y a Griezmann. Comprometiendo la venta de CNN a Skag. Oigo corta el reportaje. Obedece órdenes. Y a la mierda. Eso es lo que oigo. Eres un fanático. Eres un fanático. ¿Sabéis? Nunca he dejado de sentir esa voz que me decía. Estudia. Trabaja. Fórmate. Sigue adelante. No te rindas. No pierdas el tiempo. No descanses. No seas un vago. Trabaja. 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 O si no serás un puto desgraciado. Trabaja. Trabaja. Si no es. No es casi no serás un puto desgraciado. Trabaja. 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 Gracias por ver el video